Estamos aquí en las 8 y 35 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Ríe y Ratia, y como hemos anunciado, hoy nuestro invitado es Josep Azcárraga. Él es portavoz de SARE y, además, hay que recordar que el pasado sábado miles de personas participaban en una marcha impulsada, precisamente desde la organización. Una marcha, además, reforzada por la presencia de partidos políticos, sindicatos y buena parte de la ciudadanía que quería, precisamente, lanzar ese mensaje en este caso, podríamos decir que al gobierno central, de un acercamiento de los presos a vida cuenta de cuáles son las circunstancias en las que estamos en este momento. Josep Azcárraga, ¿qué tal? Egunón. Hola, ¿qué hay Egunón? Bueno, Josep, primero, ¿qué balance se hace desde SARE de la marcha del otro día? Bueno, la verdad que hubo mucha gente. El cálculo, como se dice, coincidente con otras fuentes, eso es de unas 25.000, 26.000 personas. Y la verdad que es una… lo hemos organizado en un poco tiempo y, además, con la situación todavía de la pandemia no controlada del todo y el hecho de que hayan asistido tantas y tantas personas, bueno, yo creo que demuestra que hay mucha gente en este país, una parte importante de la sociedad civil y luego la mayoría política vasca, junto con la unanimidad práctica sindical, pues que están en la necesidad y ven la necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que diez años sin eta desgraciadamente no han traído, pues un cambio en esa política penitenciaria en profundidad. Ha habido algunos movimientos de presos y presas, pero bueno, los temas fundamentales de vulneradores de derechos aún se mantienen, ¿no? Y por tanto, bueno, pues nosotros creemos que salió bien lo del sábado, fue una manifestación sin ningún tipo de problema y punto, ¿no? Sí que es cierto, Joseba, que ahora, por ejemplo, mirando los últimos movimientos esos de presos que mencionaba, pues precisamente, digamos que ya por debajo de Madrid no queda ninguno, ¿no?, en este caso. Sí, eso es cierto. Nosotros ya hemos reconocido que había movimientos en los… el último año, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que cárceles tan alejadas como son las cárceles de Andalucía o de Levante o también de Galicia, bueno, pues en el caso de los presos vascos ya no son cárceles que albergan a este tipo de presos, ¿no? Y eso es un paso importante, pero bueno, hay que recordar que todavía pues queda un 56% en unos 104 presos que están fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la Farroa, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Es decir, si aquí hay sitios suficientes, si aquí se les puede albergar y además pueden ser sujetos de una nueva política penitenciaria que se habría anunciado por parte del Gobierno Vasco tras la asunción de la competencia, no tiene ningún sentido que se siga manteniendo, bueno, años después esta situación, ¿no? Bueno, siempre se ha visto esa política precisamente como una ley de excepción, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ha sido excepcional toda la forma de comportarse en ese terreno. Bueno, igual lo extraño, lo extraordinario es que hayan pasado, como he mencionado antes, diez años desde que ETA anunciara ya su, voy a decir prácticamente su desaparición, ¿no?, su cese de actividad armada y que todavía, bueno, pues se tenga la consideración de que siguen siendo presos de ETA, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, es que hay mucha gente, yo creo, todavía, desgraciadamente, sobre todo más ubicados en la derecha, o sea, la derecha extrema, bueno, que siguen vendiendo el producto ese de que ETA existe, ¿no?, ETA ya desapareció hace ya, pues, prácticamente, bueno, sus acciones armadas hace diez años, ¿no?, y ETA como organización desapareció hace tres años. Por lo tanto, no tiene ningún sentido mantener lo que en su momento se denominó como una política penitenciaria antiterrorista, en palabras del propio, por ejemplo, ministro de Interior, no tiene ningún sentido mantenerlo hoy cuando, bueno, ese problema ya no existe, ¿no?, y lo que pasa es que hablamos fundamentalmente del tema del alejamiento, que es lo que más se percibe desde el punto de vista público, ¿verdad?, pero hay otros elementos que son vulneradores de derechos, por ejemplo, todo este colectivo de presos, que son doscientos aproximadamente, están sujetos a ese régimen de excepcionalidad porque siguen estando en segundo grado perlín. En serio, cuatro, más de la mitad, podrían estar ya en tercer grado penitenciario y, por tanto, con posibilidades de disfrutar de la libertad condicional. Bueno, y esto no se les aplica, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, hay una etapa ya tras ETA, ¿no?, y tras la evidencia de ETA, o sea, no tiene ninguna lógica. Hemos mencionado también que ahora mismo las prisiones recaen precisamente en el propio gobierno vasco, ¿no?, la gestión de las prisiones. ¿Cree que puede cambiar algo en toda esta forma de manejarse? Aunque el gobierno vasco también es cierto que se ha cuidado muy mucho de extender, ¿no?, digamos que no solamente con presos de ETA, sino con todos los presos, una política como debería ser, ¿no?, una política universal, general. Sí, bueno, ha habido declaraciones públicas del representante del gobierno vasco que a nosotros, bueno, nos ha gustado esa música, ¿no?, porque han dicho algo que es muy sensato, es decir, no va a haber ningún tipo de privilegio con los presos de ETA, pero tampoco excepciones. Y, por tanto, bueno, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. No estamos exigiendo que haya ningún privilegio para los presos de ETA, ¿no?, estamos exigiendo que se les aplique una normativa penitenciaria ordinaria. Bueno, y esos son los pensajes que ha lanzado el gobierno vasco hasta ahora han sido esos, junto con otro mensaje que nos parece importante, y es el ir sustituyendo las medidas en régimen cerrado, es decir, las medidas de prisión por otras medidas en régimen abierto. Bueno, yo creo que es una visión de la política penitenciaria avanzada, progresista, no represiva. Bueno, nosotros compartimos ese mensaje, ¿no?, y ahora solamente esperamos que se lleve a la práctica, ¿verdad? Sí, porque es que, digamos que en la práctica, precisamente, utilizando esa palabra, ¿se puede decir que casi casi ha habido gente que tenga una cadena perpetua casi casi impuesta? Sí, claro, porque, mire, hay unos 60 presos que han sido condenados a través de la 7-2003, que es una ley que se aprueba ad hoc, dirigida exclusivamente a los presos de ETA, para castigarles con más años de lo que era antes el límite de la privación de libertad, que era 30 años. Ahora, con esa ley 7-2003, hay 15 de ellos, de estos 60 presos, que se han condenado a 40 años de prisión efectiva, ¿no? Yo, hoy mismo en la mañana, leía unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subihana, bueno, pues que no tiene mucho sentido, porque dice, no, no se puede cambiar la ley ad hoc para aliviar las condenas de los presos. Claro, lo que no dice el señor Subihana, que esa ley se cambió ad hoc precisamente para castigarles más. Pues, por tanto, bueno, yo creo que hay que ser, bueno, más serio cuando se hacen declaraciones de estas características, ¿no? Bueno, pues esta es la circunstancia que ahora mismo tenemos. El problema está que esto es objeto de, es una especie de caballo de batalla, y sabemos que está en permanente movimiento político, porque cada vez que hay cualquier movimiento, etcétera, inmediatamente hay quien levanta y pone el grito en el cielo. Pues, sí, pero, mire, cuando yo escucho a la, sobre todo a la derecha decir, no, y si nosotros llegamos al poder, volverá nuevamente a las cárceles de Andalucía, lo que están defendiendo es fundamentalmente lo contrario a lo que dice la normativa penitenciaria, porque la normativa penitenciaria lo que está diciendo es que todo preso presa tiene que estar cerca de su lugar de residencia. Por lo tanto, están defendiendo el no cumplimiento de la normativa penitenciaria, y a mí eso me parece muy grave, y además que luego se les aplauda, ¿no?, con ese tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, yo espero, bueno, que lleguen al poder o no ya no es una cuestión en la cual yo me tira que meter, ¿no?, pero yo espero fundamentalmente que eso no se produzca, ¿no?, y que se siga avanzando en el camino de buscar una solución al problema de las cárceles, de la misma forma que hay que buscar también una solución al problema de las víctimas en este país. Claro, que hablamos de manera muy continuada de las víctimas, ¿no?, y cuando hablamos de las víctimas nos referimos, bueno, en exclusiva a las víctimas de ETA, que está muy bien, a las cuales les debemos respeto, cariño, respaldo, reconocimiento del daño causado, etc. Pero hay muchas otras víctimas de las violencias en este país a las cuales se les tienen absolutamente olvidadas, ¿no? Y también en el caso de las víctimas de ETA lo que se está produciendo desde hace ya mucho tiempo es una utilicación muy partidista del dolor de estas personas, ¿no?, y las utilizan como un arma arrojadita contra el contrario. Y esto es algo habitual todos los días. Bueno, ya ha habido víctimas de ETA que han levantado su voto y se les ha hecho fundamentalmente al Partido Popular que dejen de utilizarlas, ¿no?, en esta batalla política, ¿no? Sí, en este caso, cuando menciono a las víctimas de ETA, pues precisamente en la manifestación del pasado sábado un grupo pequeño de integrantes de, al parecer, de COVID-19 eran los que lanzaban algunos pasquines, ¿no?, llamando asesinos a los presos de ETA y demás, ¿sí? Bueno, yo decía que libertad es presión, bueno, pues que hagan lo que les parezca. Si creen que esa es la forma de proceder, bueno, pues que lo hagan. El problema está que nosotros nunca se nos ocurriría ir a un acto de COVID-19 a poner una pancarta nuestra, ni mucho menos, porque incluso si ponemos una pancarta nuestra en un acto de COVID-19, pues posiblemente estaríamos al día siguiente en la Audiencia Nacional, ¿no? Bueno, es la diferencia, fundamentalmente, a la hora de entender lo que es la libertad de expresión, ¿no? No, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay algunos colectivos de víctimas que lo que estaban reclamando, lo que pasa es que eso ya se sale prácticamente de lo que se está marcando, ¿no? Como la aplicación de la ley ordinaria, es decir, que están reclamando, pues que solamente haya alguna posibilidad de tener beneficios, pero siempre y cuando se esclarezcan los 300 asesinatos que quedan pendientes, etcétera, ¿no? Es lo que vienen marcando esas víctimas, ¿no? Esos colectivos. Sí, pero el hecho de esclarecer lo que pueda haber pendientes no es una cuestión que afecta, bueno, fundamentalmente no afecta a Salemi, en absoluto, ni tampoco en este caso de AETAC ya no existe como organización. Al margen que posiblemente estamos hablando de una serie de hechos que se produjeron hace muchísimos años, la mayor parte de ellos posiblemente estén prescritos, incluso son posibles actuaciones que entraron dentro de aquella negociación que hubo en el año 80, 81, 82, entre, bueno, la ya desaparecida ETA político-militar y el gobierno de UCD, en la cual yo creo que hay muchos casos que están ahí, ¿no? Pero, bueno, están en su perfecto derecho de reclamar ese tipo de cosas, pero eso no se nos puede reclamar ni a la red ciudadana, ni a una realización que ya no existe, ¿no? Ni tampoco a los presos que ya están cumpliendo prisión. Yoseba, ¿cómo ve la situación de la convivencia? Nos van a faltar años todavía para intentar llegar a que esto, no voy a decir se normalice porque es muy difícil después de lo pasado que sea, que podemos hablar de normalidad, ¿no? Pero bueno, a que llegue el resarcimiento de todo el mundo, de todas las partes y que llegue la convivencia. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Y aparte que se han dado muchos casos, ¿no? En estos momentos, yo creo que podemos hablar, si no de una convivencia plena, bueno, de una importante situación diferenciada, lo que podía ocurrir en este país hace, pues hace 10 años, 11 años, ¿verdad? Y, por lo tanto, yo creo que se está avanzando a esa reconstrucción de tantos puentes rotos en este país, fruto de la confrontación violenta que ha existido, yo creo que es un panorama muy diferente y que cada día nos vamos acercando más a una situación de convivencia, yo diría, plena, ¿no? Pero para eso hay que solucionar, fundamentalmente, el problema de las cárceles y también, como decía antes, el tratamiento que hay que dar a las víctimas de las violencias que se han generado. Una vez solucionados esos dos elementos, yo creo que estamos en una situación muy diferente y en la cual la sociedad vasca, bueno, yo creo que lo va a agradecer, fundamentalmente, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una situación también asfixiante, ¿no? Porque sí que es cierto que ha cambiado todo, ha cambiado todo el panorama, pero depende. En algunos momentos no cambia en absoluto, ¿no? Yo no sé, ¿sería, por ejemplo, exigible que la izquierda abertale utilizar la palabra condena, por ejemplo, cuando está hablando ya de repoblación, etcétera, y todo lo demás? Yo, mire, la cosa que yo creo que cuando se habla de la autocrítica, la autocrítica tiene que ser generalizada, yo creo que todos tienen que hacer autocrítica. Bueno, por supuesto, la izquierda abertale, y yo creo que la izquierda abertale, pues, la ha ido haciendo, ¿no? Y ha dado pasos muy importantes, pero lo que pasa es que cada vez que da un paso determinado se le exige otro más y hasta cuándo va esto, ¿no? Y precisamente quienes están exigiendo este tipo de pasos de autocrítica son precisamente los que no lo están haciendo en su seno, ¿no? Pero aquí la autocrítica tiene que ser generalizada, y cuando hablamos de un relato de la memoria tiene que ser un relato global, no pues en un relato parcial, porque la vulneración de derechos no se produce solamente con la actuación de ETA, que por supuesto se ha producido con un número muy importante de víctimas en la vulneración de derechos, y se ha producido con la actuación de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el terrorismo de Estado, con los más de 5.000 casos de tortura recogidos por diferentes instancias muy serias en este campo, y por tanto, bueno, yo creo que, y luego hacernos un poco sujetos y rehenes de los conceptos, de las palabras, no, porque si no se dice condena no vale, oiga, si se dice que se rechaza no vale tampoco. Bueno, yo creo que es un juego que está más dentro del debate político que del debate ético, ¿no? Y a nosotros nos interesa fundamentalmente el debate ético, ¿no? Sí, es una hipérbole, además hay muchas veces que es una hipérbole simplemente la que se va montando, ¿no? Se va agigantando todo de una manera desaforada, y sí que es cierto que al final distorsiona la realidad, ¿no? Esto es absolutamente... No, sin duda, a mí me parece que quien niegue que la, en este caso, Nerida de Abrechale haga pasos muy importantes, y por supuesto también los presos y presas, bueno, está negando la realidad, ¿no? O no quiere entender la realidad de esas decisiones, que son muy importantes, ¿no? Pero repito, hágase la autocrítica, pero hagamos esa autocrítica entre todos, para que todos nos sintamos recogidos en un relato de esa memoria de todo lo que ha ocurrido en este país. De lo contrario, siempre será un relato parcial. Sí, ayer, por ejemplo, creo que Arnaldo Tequi volvía a insistir también, que él no estaba pidiendo amnistía, estaba pidiendo la aplicación de la ley ordinaria, que era precisamente lo que Sara reivindicaba el otro día en la manifestación, ¿no? Sí, pero eso sí, es una decisión lógica. Precisamente defender lo contrario es no defender la propia legislación, ¿no? De ahí ese comentario que he hecho con respecto a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sí, o sea, no caben modificaciones ad hoc. Bueno, pero la modificación ad hoc de las leyes ya se hizo para condenar desde más años a ese tipo de presos y presas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cautos en algunas declaraciones que se hacen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo va quedando la situación en estos momentos. Han pasado 10 años desde que ETA dejó las armas. Todavía tenemos, por supuesto, mucho pendiente por delante. Mencionaba antes, por cierto, que le sonaba bien la música de lo planteado del gobierno vasco en esta gestión de las cárceles en estos momentos, ¿no? Diciendo que se aplicará la ley de forma universal, es decir, a todo la misma, como debería ser y como no es de otra manera. Pero también es verdad que ya hay partidos que están diciendo que cuando lleguen no es que vayan a derogar o vayan a aplicar otra política penitenciaria, no, no. Es que iban a reclamar incluso de nuevo recuperar la gestión de las cárceles, ¿no? Eso también son problemas mayores, ¿no? Bueno, ya, pero eso es una barbaridad y eso también es un cumplimiento de una ley orgánica como es el Estatuto. Es decir, y por eso decía antes también que, claro, que lo que a mí ya más me extraña y me enfada un poco es que se aplauda cuando se diga que tenemos que incumplir una ley orgánica como es el Estatuto. Y el Estatuto es claramente de quién es la competencia en la gestión de la política penitenciaria. Y ahora decir no, y ahora se las vamos a quitar cuando le digamos al Poder. Bueno, eso, entre otras cosas, no se puede hacer o no se puede hacer de una manera legal. O sea, si llegan al Poder y quieren hacerlo, a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero es muy difícil. Yo creo que son más cantos a la galería o brindis al sol que otra cosa, ¿no? Sí, o sea que estamos hablando casi casi de, entre comillas, campaña electoral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Bueno, y sobre todo seguir utilizando la violencia que se ha generado en este país como un arma de debilitamiento contra el contrario, ¿no? Bueno, ya está bien. Bueno, no me cansaré nunca de repetir que ETA ya no existe. Y que los presos que están en las cárceles no son presos de ETA porque esa es una organización ya inexistente. Son presos que, en ese caso, son de la propia sociedad civil y que, por lo tanto, hay que buscar ese tipo de soluciones. Sí, bueno, que tendrán que cumplir las condenas que les correspondan, pero ajustándose a la ley, ¿no? Sí, sí, sí. No, por supuesto. No estamos diciendo que los presos y presas tienen que salir hoy a la calle. Lo que estamos diciendo es que, aplicándose la legislación ordinaria que se aplica a los 50.000 presos y presas que hay en todo el Estado, estos presos hoy estarían prácticamente más del 50% estarían en sus casas. Y eso es lo que estamos planteando. No estamos planteando ninguna otra cosa. Bueno, y luego otras consideraciones como, por ejemplo, con presos enfermos y demás, ¿no? Que esa es otra añadido. Bueno, sí, también hay 17, 18 presos con enfermedades muy graves que la ley posibilita que estas personas puedan cumplir su condena con una pulsera telemática en sus casas y puedan ser tratados con médicos de confianza y puedan estar rodeados de los suyos porque en algún caso son enfermedades ya muy graves. Pero bueno, aquí también se practica esa excepcionalidad en no aplicar a esta gente la ley normal que se aplica al conjunto de esos 50.000 presos a los que me refiero que hay en el Estado, ¿no? Pues yo soy Vazcárraga, portavoz de SARE. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga una buena jornada, Esquerricasco. Muy bien. Seguí, Esquerricasco. Vale, abur, abur.